Puede ser que me cueste mucho tiempo Aprender, pero yo intento cambiar lo que no me deja ser Este curso que la vida ofrece para mí Me hace ver que nunca es tarde para conseguir Y ahora a ti quiero dedicarte a esta canción Pero no hay palabras para expresar Te la ofrezco como una frase en blanco Para que juntos podamos escribir nuestra historia Tú me enseñaste tantas cosas Mientras nos refugiamos de la tormenta Y ahora que ha dejado de llover Ya estoy preparado para aprenderlo Música Tú me enseñaste tantas cosas Mientras nos refugiamos de la tormenta Y ahora que ha dejado de llover Ya estoy preparado para aprenderlo Tú me enseñaste tantas cosas Mientras nos refugiamos de la tormenta Y ahora que ha dejado de llover Ya estoy preparado para aprenderlo Tú me enseñaste tantas cosas Tú me enseñaste tantas cosas Mientras nos refugiamos de la tormenta Y ahora que ha dejado de llover Ya estoy preparado para aprenderlo Tú me enseñaste tantas cosas Mientras nos refugiamos de la tormenta